Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, este es bienvenido a un nuevo capítulo de Sly Cooper 2 Capítulo número 20, si no me falla la memoria Y cositas antes de empezar Sigo con el dedo roto, el dedo índice de la mano derecha Hace un calor atroz, espero no derretirme mientras grabo este gameplay Y cosa número 3, siento en el alma el capítulo 18 que visteis hace un par de días Me di cuenta de que en los comentarios unas 30, 40 o 50 personas pusisteis que había un botón verde Bueno, no, un botón no, 4 botones verdes Que si los pulsaba se activaba una trampa Yo, por el contrario, pensé que las trampas de las que hablaba Murray eran el propio entorno Los pinchos, el fuego y el agua Bueno, me equivoqué claramente, de hecho la gente dio más dislikes que de costumbre Porque solís portaros muy bien y nunca dejad ninguno Eso os lo agradezco en el alma, sois increíbles chicos Muchísimas gracias, la verdad es que agradezco muchísimo que no dejéis dislikes O sea, bueno, prefiero ver todo likes, como cualquier youtuber Así que de eso os lo agradezco en el alma Y repito, siento si hay gente que le ha cabreado el vídeo O sea, entiendo que haya gente que le haya podido cabrear porque no lo he hecho bien Pero bueno, entender que no soy ningún experto Es la primera vez que juego a Sly y pues no entendí bien lo que querían que hiciera A ver, ¿dónde tengo que ir? Soy un hipopótamo, debería poder ir al agua Aquí A ver, que quiero hacer la misión Pero que complicado, ¿no? Y con un dedo roto esto Estos son palabras mayores, ¿eh? Venga, a ver, murra y tanque Vamos a ver Que tenemos que cargarnos Estoy en el tanque Vale, hay que cargarse seis tanques Esto es la guerra Oye, esto va mal, ¿eh? Esto va mazo de mal, ¿no? Ah, hay que darle a la vez Con los dos joysticks, vale Vale Vale, es difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Vale, vale, vale Voy adaptándome a los controles Es que los tengo invertidos Y cuesta un poquito Vale, pero voy adaptándome Perdóname si lo hago un poco mal Pero estoy adaptándome Vale Vale Vale, hay que darse seis tanques Y yo tengo vida Vale, ahí viene otro Vale Esto va a venir para acá Vale Toma una galleta para acá Vale, me ha visto, es lo malo Pero nos han dado un golpe solo Vale, vamos Es más difícil de lo que parece Dirigir esto Porque tengo Bueno, sí, podría cambiar Los joystick que he dado Pero bueno Bueno, es más fácil de lo que parece Porque En el sentido de que Si no te ven Pues... Creo que tengo uno detrás Bueno, voy a escapar un poco Porque me está andando bien Vamos Joder Estaba duro, eh Vale Es más difícil de lo que parece Madre mía Esto complicado, tío Esto complicado esto, eh Es difícil Es muy difícil Porque no estoy consiguiendo Hacerme con el tanque O sea, mueves Uff Ya podrían ponerlo más fácil El tanque, tío Tío Tío, esto jodido Bueno, vamos a intentar Que los tanques no nos den Porque si no No nos vamos a pasar esto Pero es difícil, tío Es muy difícil Me está dando rabia, eh Es que esto O sea, esto que también Me estoy equivocando yo, tío No jodas Tío, es que no puedo Esto jodido, esto Madre mía A ver Ya podrían ponerlo más fácil Pero no, tenían que poner Los controles así Que parece que están invertidos Me ha dado Pero venga, no jodas Joder Al menos parece que lo he destruido Pero vamos Algo de tener que Qué asco, tío Está dando asco esto, eh Es que no puedo Tengo que pillar por detrás Es la clave Vamos A por este La clave Pillarles por detrás Por lo menos Vamos Cuidado que aquí viene otro No, no viene Menos mal Espero que no venga ninguno Por detrás Bien, bien, bien Me estoy cayendo, chicos Porque necesito Concentración máxima Porque me está costando Mucho esta misión Porque he decidido Controlar el tanque Pero bueno Vale, solo queda uno Que va a venir por aquí Vale, pues me voy a enfrentar A el de carne Me da igual Va a venir por aquí Bueno, me da igual Espérate que no me mate Creo que va a venir por aquí De hecho No No Ah, bueno, mira No puede ser Uff Buen Sí, sí Buen trabajo Sí, claro Bueno, misión cumplida Más difícil De lo que parece Controlar el tanque No sé Ponedme en los comentarios Si a vosotros os costó esto Si es que os lo pasasteis Porque a mí me ha costado Un poquito Es hora de iniciar La guerra contra el castillo Y en medio De la confusión Dar el golpe Operación Carretera En primer lugar Murray apagará Los focos De la puerta principal Con los códigos Proporcionados Por el general Clawford Luego Con el modulador De voz Ordenar Ordenaré a las fuerzas De Neila Que ataquen Nuestros Si ya estáis preparados Los dos Cada uno a su puesto Y que empiece la acción Si si Esto siempre Sobre el papel Es super bonito Pero luego Claro Tenemos que hacerlo Y tardamos cuatro años Bueno chicos Vamos a ver si podemos Hacerlo todo hoy Vale Vamos a ir con Sly Que es el que más me gusta Como siempre A ver Pero claro Tiene que tener una visión Y efectivamente no tiene Hay que ir con Murray Vale Es que como no escucho bien Porque estoy sordo Pues claro Pasa lo que pasa Oye ¿Y como puede haber tanques? Ve a la puerta principal Del castillo Y apaga los reflectores Mientras tanto Bentley y yo Subiremos a lo alto Del castillo Supuestamente Supuestamente No me he cargado A todos los tanques Vale A ver Vamos caballería Vamos caballería Puedo encontrar Más arsenal Como ayuda Atención Mercenarios Sanguinarios Las defensas Del castillo Han caído Aprovechad Esta oportunidad Para llevar a cabo Una acción militar Agresiva Contra el castillo A la calda Por el triunfo Por la gloria Alta que Vamos Esto bastará Ahora que ya has propiciado La guerra ¿Te apetece planear Hasta ese dirigible? No te olvides De agarrar La cuerda Que cuelga De ese trasto No quiero morir Ahogado Vale Yo tampoco ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Jack and Daxter? A ver Vamos Vamos Sí Pelea Esto puede complicarse Ostras Uy pero que pasa ¿Enseguido? ¿No hay dos perros? Uy pero que pasa ¿Se van a poner agresivos Ahora o qué? Dame la vida Anda Venga A la torre De reeducación Vamos chicos Que esto está hecho A por Carmelita Que Carmelita No sé Pero me da la espina Que se va a unir A nosotros Claramente Los mercenarios Han acabado Con las defensas Del castillo Vamos Defended esta torre Con vuestras Vidas Tranquila querida Aún tengo tiempo Para completar Tu reajuste Sácame de aquí Y yo te reajustaré La cara Bien socio Parece que la guardia sombría Está fuera de juego ¿Listo para liberar A nuestra violenta princesita? Afirmativo Ese Iron Tech 250 Es un sistema integrado El acceso a las limitaciones De Carmelita Pero venga vamos En este antiguo terminal Venga Pelea entre Carmelita Y la Condesa Anda mira Un juego de hilo De hecho El otro día Un suscriptor Muy majo Puso un comentario Bastante interesante Sobre 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 La Condesa Que al ser una viuda negra Se sospechó en su historia Que Que se cargó a su marido Bueno Que su marido desapareció Y es que bueno Básicamente yo creo que Ahí hubo Hubo asesinato Hubo un asesinato Pero clarísimamente Eh Pajritos Están en paz Por favor Es que esto tiene defensa Vale Cuidado Cuidado Vamos Que ya queda poco Vamos Si, si Por ahí Venga Hasta luego Vale Listo Esto bastará Carne de presidio Era libre He aislado El patrón Del cero Tu y yo Seremos las mejores Ambrillas Si, si Dispara Dispara Coño Guardia sombría Guardia sombría Vuelve aquí Bruja Pero porque no he disparado antes Joder Carmelita La tenías a tiro Esta Carmelita Siempre queriendo resolver Los problemas Con una pistola Paralitante Pero a verla Es bastante agresiva Aléjate Sly La explosión Puede ser mayor De lo previsto Caronimo Boom Bentley ¿Estás bien? Este no es buen lugar Para un asmático Pero tengo uno De los ojos De Clockwork ¿Ves el otro? No os preocupéis Chicos Está a salvo Gracias por acabar Con la condesa No encontraba La forma De alejarla De los ojos De Clockwork Creo que al viejo Pájaro Le bastará Con uno Chao Que traidora Bueno Está claro Quien es el malo De este juego ¿No? Esto Esto no estaba En el plan Tú vete Esto es un contratiempo Hay que parar A Neila Por favor De hecho un suscriptor Me... Bueno A por ella Pero vamos a ver Pero vamos a ver Uy Se queda con la boca Me quedo con la boca abierta Pero Joder Es que claro Le iba a pillar ya Y de repente Pone una telaraña A todos los compadreros Atacar al dirigible De la condesa Bentley Estás a punto De entrar En la línea De fuego Ve a la torreta Del dirigible Y no bajes La guardia Vamos Es que es la hostia Madre mía Me van a hacer cabrarme Otra vez O sea Me cago en el dedo Roto Tío O sea Intentar jugar Sin el dedo Índice Intentar jugar Tío Es que es la hostia Intentar jugar Con un dedo Menos Ya verás Es que esto Jodido Esto Jodido Tío Juego un dedo Menos Ven aquí Es una lista Ven aquí Pero si es que Esto es falsísimo Si estoy dando Pero si es que Si estoy dando Que juego Más falso Tío Claro No está hecho Para esto Claro Ahora Ahora Fracasaré La misión ¿Sabes? Cuando he estado Besándole el culo Durante todo el rato Si, si Claro Me vas a cortar El cuello Si ya te pillo Otra vez Y con un dedo Menos Es que ya tiene Turgo Yo necesito Ese turgo Pero si es que Le estoy tocando Róbale el ojo Uy Estás atrapada Ten mucho cuidado Venga Ojo de Clover Hasta luego Lucas Traído Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí O sea Pelea con la araña ¿No? Pelea con la araña ¿No? ¿O qué? O no Disparadlo No veo Tío No veo No puedo Controlar Esta cosa Esto es física Sí, sí Físico Madre mía Tío Se puede meter zoom Y los controles Cuestan a veces Tío Venga A ver Que esto es física Lo dice Benley Baje por ahí Y tiene mi cono ¿Sabes? Tengo que agarrarme A todos esos ¿No? Esto está hecho Venga Me quedan menos Vida tengo Por suerte Uy, a mí me han dado A mí me han dado bastante Vale Me quedan pocos ¿Quién me está dando? ¿Puedo con ese? Hay algunos que disparan Y otros no Madre Qué daño Chuyate Vale Me quedan dos Tengo vida de sobra Creo Media a ella Media a uno Y está hecho Una guerra Carmelita Sí, sí Lo veo Eres una tortuga Vete al agua Madre mía Eres una tortuga Ese ojo Me pertenece Y quiero recuperarlo De ningún modo ¿Crees que estoy loco? Bueno Mejor no me respondas No me interesa Tu opinión Profesional Loco no Solo estúpido No eres más que un crío Ignorante Jugando con el legado De su padre Sí, sí Ah, lo sé todo Sobre ti Y el clan Cooper Entonces entenderás Por qué es necesario Destruir este ojo Estúpido No me interesa Tu interpretación Intolerante De la moral Yo estoy por encima De eso Por encima Del bien Y el mal Sí, sí ¿Y crees que le daría El ojo A alguien que está Por encima De la moral? Ya basta de charla Insecto Venga, pegarse Y mucho más divertido Arrancarlo De tu mano Fría E inerte Sí, sí Ven, inténtalo Arañita Vale, tengo que Tengo que aprenderme Sus ataques Sí, eso esperaba Arriba las manos Tortura Dame el ojo De croc No Ah, te coge Qué bueno Ostras Vale Estoy usando estos ataques Porque son más fuertes Ven, ven, ven Ala A tu casa Ya es suficiente Me has mostrado El error De mis métodos Sabandija rastrera Tanta formación Y todavía no distingues Entre el bien Y el mal Sé lo suficiente Para no bajar La guardia Con un oponente Intelectualmente Superior Y Murray Oye, que nos lo quita Sly ¿Qué cojones? Jo, tío Era la leche Era la leche, eh, colega Madre mía Ahora con Murray Me tengo que cagar Un tanque Para inutilizarlo Ella no saldrá dañada Y recuperaremos Bombardeala Hasta parar el tanque A ver Con lo que me gusta Esto, ¿no? A ver Vamos Desde luego Que como no sepas Controlarlo aquí Estás jodido Vamos En aquí En aquí Bueno, menos mal Bueno, al menos la misión De antes Te sirve para esto Para aprender A controlar Vale Bien Bien Eso, vámonos Vámonos rápido aquí A ver La araña Ven aquí Tramposa No hay a dónde huir Ambos sabemos Que puedo ganarte En una pelea Lo mejor es que me des Ya el ojo Tienes razón, Cooper Has demostrado tu fuerza En la batalla Pero con este ojo De cloro Puedo luchar En tu mente Oh No me mola Uy, tengo moca vida, ¿eh? Necesitaría matar Algunas arañas Que me dieran vida Maritas arañas, tío Siempre me dan Vida, vida No me vendría mal La habilidad de Benley De curarse Eh, eh Ven aquí Vale Vamos Está hecho Y la araña Mira antes Más sabandijas rastretas Venga Hasta luego Ojo de Clubware De nuevo Misión cumplida Por fin, chicos Muy bien, muy bien Sly Benley En Murray 58% del juego completado Bien Y episodio número 5 Completado No había salido No había salido Según lo planeado Pero habíamos vencido A la condesa Y por fin Los ojos de Clubware Eran míos Arrestaron a la condesa Y la llevaron a juicio Por los delitos Que había cometido Mientras trabajaba Para la Interpol El departamento interno Fue un paso más allá Y ascendió a Neila La heroína de Praga Al rango de Capitán Carmelita Todavía enemistada Con la Interpol Tuvo que huir Con nosotros Para mi sorpresa Y eterno deleite Tuve que ayudar A mi mujer policía favorita A escapar de los polis Intenté no pensar más en ello Todo ese asunto De Clau Estaba fuera de control Y era consciente De que mis chicos Estaban metidos Hasta el cuello Pronto volveríamos A estar en acción Pero hasta entonces Bueno Haríamos el bajo Muy bien Bueno está mal ¿No chicos? Yo creo que ha sido Un episodio bastante bueno De hecho Por lo que he leído En los comentarios A mucha gente Le ha parecido De los mejores episodios De este juego Y bueno Voy a decir Un spoiler Porque lo leí En un comentario Y bueno Al fin y al cabo Yo cuando me pasaba Ya cantaste Ya me los había pasado En su momento Y muchas veces Se me podía escapar Algo Aunque intentaba Que no Así que si no queréis Saber lo que voy a decir Porque va a ser un spoiler Es sobre el número De episodios No es nada Del final del juego Porque no lo sé Sé que ha habido Un suscriptor Que me intentaba joder Pero bueno Bloqueado Y ya está Ya sabéis que los spoilers No me gustan Y yo creo que No le gustan a nadie Es como si estás viendo Juego de Tronos Que yo no lo veo Y pones el final Que fue creo que Hace poco Pero bueno En fin No estamos aquí Para hablar de otra serie Estamos aquí Para hablar de Sly 2 Banda de ladrones De guante blanco Y bueno En el próximo capítulo Nos enfrentaremos Al episodio número 6 En el que bueno Parece que hay ahí Un oso O el hombre De las cavernas rojo Así que ya veremos Lo que es chicos En fin Un fuerte saludito Muchísimas gracias Por seguir esta serie Por vuestros me gustan Y hasta la próxima chicos Chao